Muy buenas amigos de YouTube, hoy un nuevo vídeo y una nueva sección para nuestro canal de SPL. Se va a titular Seguridad Informática y esta es la primera parte de unos cuantos capítulos. Como podéis ver, tengo abierto un Windows XP y es que por desgracia, a fecha de hoy hay muchos usuarios que aún no utilizan este sistema operativo. Sobre todo lo que son pymes, pequeñas y medianas empresas, ya sea por falta de medios, por falta económica o incluso porque no les da la gana, sencillamente. Más que nada porque están acostumbrados al XP, sus programas de gestión de empresa funcionan perfectamente con XP y la verdad que no les apetece cambiar de sistema operativo. Bueno, pues hoy os voy a explicar unos cuantos truquitos de seguridad que por desgracia la gente no lo suele hacer. Como podéis observar, es un Windows XP de los más sencillos, un Service Pack 3 y habitualmente tenemos la manía de arrancar como administrador. ¿Qué pasa al arrancar como administrador? Puedes ejecutar cualquier programa, puedes hacer todo lo que quieras, eres el administrador efectivamente. ¿Pero qué pasa cuando ese ordenador pasa a un usuario que no eres tú o algún empleado que tengas? Pues el primer inconveniente que hay es que pueden instalar cualquier tipo de software, ya sea intencionada o desintencionadamente o incluso malintencionadamente como puede ser spam, bueno, infinidad de cosas. Yo por eso siempre recomiendo que tengas una cuenta administrativa y una de usuario. Y me diréis, ¿por qué? Muy sencillo, desde la cuenta de usuario no puedes instalar nada, absolutamente nada, a no ser de que tengas privilegios de administrador o tengas la contraseña de administrador. Por eso yo siempre recomiendo que se creen cuentas de administrador. Para ello nos vamos a ir a la administración de equipos y en usuarios podemos observar que solo hay un administrador, el asistente de red, el support y el invitado. Pues bien, vamos a crear un usuario nuevo que se va a llamar usuario y vamos a meter una contraseña que va a ser 123456. 123456. Esto si es para empleados, pues sí, el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Como no es el caso, no lo voy a poner. ¿El usuario no puede cambiar la contraseña? Bueno, eso es según. Luego tú desde la cuenta de administración la puedes cambiar si quieres. ¿La contraseña nunca la caduca? Bueno, es recomendable que caduque y que vayan cambiándose por temas de seguridad. Y creamos nuestro usuario. Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a la cuenta de administración. La contraseña aquí nunca debe caducar. Es miembro de administradores. Y además no tiene contraseña. Pues vamos a establecerle una contraseña. Que va a ser 123456. 123456. A aceptar. Bien, pues ahora vamos a cerrar sesión. Y vamos a entrar en modo usuario. Aquí tenemos la administración y el usuario. La cuenta de administrador incluso la podemos ocultar, pero para una pyme yo no lo veo muy necesario. La del usuario, vamos a meter la contraseña que hemos puesto. Y ahora va a tardar un poquito porque es la primera vez que arrancamos este usuario. Y entre que aplica el escritorio y todo, se puede demorar un poquito. Y ahora os voy a demostrar que con una cuenta de usuario puedes hacer absolutamente lo mismo que con una administración, exceptuando que no puedes instalar programas. Yo ahora, por ejemplo, voy a ir a abrir Firefox, que ya lo teníamos instalado previamente. Ahora, yo que sé, vamos a instalar un visor de imágenes, por ejemplo, el IrfanView, que pesa poquito. Nos vamos a la página de IrfanView, nos vamos a descargar y, pues del primer enlace que nos recomienda, le vamos a descargar guardar archivo. Ya se nos ha descargado, vamos a ejecutarlo para instalarlo. Y en principio parece que va todo bien, ¿no? Le damos a siguiente, siguiente, quiero que me muestre todas las imágenes. Y vaya, no me deje instalar ficheros, por favor, cierra todo lo que esté rulando con IrfanView, tal, tal, tal. Nos está diciendo que el directorio de destino tiene una protección de escritura. No es que tenga una protección de escritura, es que no nos deje instalarlo porque somos su usuario y no somos administrador. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a las descargas, le decimos ejecutar como administrador y metemos nuestra contraseña de administrador. Vemos que lo hemos podido instalar perfectamente y sin ningún tipo de problemas. Y aquí lo tenemos abierto. Y eso desde la cuenta de usuario. Bien, ¿cuál es el problema también habitualmente? Sí, podemos tener un usuario, un administrador con contraseñas, pero hay un pequeño problema. Hay mucha gente que mete contraseñas fáciles o, no sé, por acordarse siempre. Y luego está la típica gente despistada que se les olvida a las contraseñas. Y ahí vamos a mencionar ahora una herramienta muy útil o una herramienta muy peligrosa, según lo miremos, desde qué punto de vista lo miremos, que es Offcrack, que es un sistema operativo basado en Linux que sirve para recuperar contraseñas de Windows. Pros y contras. Pues los pros, si eres una persona despistada, te va a venir de perlas para poder recuperar tu contraseña. Contras, si es una empresa que tiene datos empresariales, datos de empresa, datos de clientes, puede acceder cualquier persona a tu ordenador y sacar esos datos. Bien, pues ahora veremos que las contraseñas que hemos insertado son tan fáciles que Offcrack las puede sacar. Para eso vamos a irnos a la grabadora de CDs, el CD, y le vamos a añadir una ISO de un Offcrack, que ya la tenemos aquí preparada. Le damos a OK y ahora procedemos a reiniciar el equipo. Ahora al arrancar, nos arranca el Offcrack, le damos que en automático todo. Y como habéis podido observar, estamos trabajando desde una máquina virtual para aligerar un poco, para que vaya todo más rápido. Simplemente es meter el disco y él solo ya se encarga de actuar. Y no ha tardado ni 5 segundos en sacarnos nuestra contraseña de administrador y nuestra contraseña de usuario. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo primero que vamos a hacer es quitar el CD de Offcrack. Y ahora procedemos a reiniciar el sistema. Offcrack hay dos versiones, mientras que arranca o no arranca Windows, os lo voy explicando. Hay dos versiones, una para Windows XP y otra que se supone que es para Windows Vista, pero está comprobado que también funciona con Windows 7. O sea que hasta el Windows 7 tu sistema operativo es vulnerable. Luego vendrán los aviondos, los sabelotodos. Dirán, no, si en Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 también son vulnerables, sí. Pero eso vendrá en el próximo capítulo de seguridad informática. Bien, arrancamos como administrador. Metemos nuestra contraseña de administrador. Vale. Bien, ya hemos podido arrancar el sistema. Yo lo que os recomendaría son contraseñas que tengan mayúsculas, minúsculas, números, incluso caracteres como asteriscos, puntos, comas, almohadillas, lo que sea. Cuanto más difícil sea la contraseña, más difícil será que sea vulnerable. Para ello nos vamos a ir a las herramientas administrativas, a la administración de equipos, nuevamente. Y en usuarios, locales y grupos nos vamos a usuarios. Lo primero que vamos a hacer es establecer una contraseña bastante más segura para el administrador. Y le vamos a poner, pues no sé, asterisco, 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 cincuenta y cinco, asterisco, 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 almohadilla, 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 a mayúscula, a minúscula. Repetimos, asterisco, asterisco, cincuenta y cinco, asterisco, asterisco, almohadilla, almohadilla, a mayúscula, a minúscula. Y ahora al usuario también le vamos a cambiar la contraseña. Y va a ser, no sé, asterisco, asterisco, cincuenta y cinco, asterisco, asterisco. Ahora procedemos a reiniciar el ordenador otra vez y vamos a intentar arrancar desde el off-crack. A ver si nos detecta las nuevas contraseñas para saber si son vulnerables o no. Arrancamos en off-crack. Y en principio no debería sacarlas porque son contraseñas no estándar. Si las saca ya me meo de la risa. Y como podéis ver está intentando penetrar. Y la de administrador ha sacado un fragmento que es almohadilla AA, pero no es esa la contraseña, lógicamente. Y se puede tirar aquí, pues, en torno a un par de horas intentando sacar la contraseña que no la va a conseguir. Ni la del usuario ni la del administrador. Vamos a dejar que termine el brute force. Y como podéis observar, ahí se queda y no va a sacar la contraseña. Eso quiere decir que es una contraseña segura. Pues bien, este es el primer capítulo de seguridad informática de SPL. Espero que os haya servido de utilidad. Y próximamente os mostraremos la segunda parte de este capítulo. Un saludo.